Y además, qué recibimiento, ¿eh? Qué recibimiento en calle Carretería de Tribuna de los Pobres ahora. Y retomando marchas que hacía tiempo que habían caído en el olvido porque fueron recuperadas en otra época. Escuchábamos Rocío de Manuel Vidrié. Una marcha que en su momento se puso muy de moda. No había virgen que no bailara el solo de Flautín. Y ahora, después de que otras muchas marchas hayan ido incluyéndose solo de Flautín, hemos vuelto a escuchar con lágrimas y favores en un sitio tan emblemático como la Tribuna de los Pobres, esta marcha. Amaro, ¿tú cómo estás viendo en este recorrido que estamos estrenando este domingo de Ramos con calles diferentes, con curvas que se están viendo lo bien que la armonía con la que saben llevar los capataces, los mayordomos, los hombres de trono, obviamente, estamos asistiendo ante un hecho histórico? Sí. Yo, como bien habéis dicho, creo que es el momento de disfrutar. Es el momento de vivir cada curva nueva que hay en el recorrido, vivir cada calle nueva. Se nos ha abierto por completo el entorno de la Catedral, que antes era un entorno que simplemente las cofradías que pasaban por allí, que hacían estación de penitencia en la Catedral, eran las que explotaban ese entorno, pero creo que ahora se nos ha abierto una ciudad nueva. Esto, lógicamente, trae problemas de circulación, ha habido problemas con los abonados, pero vamos a disfrutarlo ahora, como bien habéis dicho antes, porque es una oportunidad única. De todos los entornos que se están pisando de manera novedosa por parte de la práctica de las cofradías, a partir de hoy y hasta el Domingo de la Resurrección, ¿qué entornos son los que, aparte de la Catedral, Patio de los Abades y Salida del... Pues Chico de los Abades, Patio de los Naranjo, pero evidentemente. ¿Qué otros lugares son los que a ti te crean un especial interés? Pues a mí me da mucha pena que se pierda el paso de muchas cofradías por calle-carretería. Estéticamente, esa calle me parece que es un escenario perfecto para los desfiles profesionales. La curva que tiene la calle, ver un palio de una virgen viniendo al final de la curva si está situada en la tribuna de los pobres, me parece un momento muy estético. Calle-carretería me da pena que se pierda ese entorno. Pero bueno, ganamos otro. Ganamos otro, como he dicho antes. Aquí se ha ido cambiando conforme el urbanismo ha ido cambiando, la sociedad ha ido cambiando y se ha ido amoldando un poco a las realidades actuales. Y vamos ahora a seguir disfrutando, por ejemplo, de ver a estas horas a Lágrimas y Favores en calle-carretería. Cosas que nos depara este recorrido oficial nuevo. Y conociéndolos, pues van a ir recreándose hasta la casa y todo lo que hayan tenido que andar a tambor, lo van a recuperar. Si me permiten, un besito a una compañera que la queremos mucho. Nos ha mandado un saludo que nos está viendo y tal. Gracias, Esterluque. Un beso grandísimo. Un beso muy grande de todos. Un beso muy grande. Y este regalo va para ti. Nos vamos a carretería con imagen y con sonido. Seguimos de frente. Seguimos de frente, señores. Seguimos de frente. 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 Seguimos de frente.